bien amigos esta es una nueva marca que yo no había visto por lo menos en ninguna auto instalada ahí vemos que es neodinámico y escándalo vamos a ver algunos de los productos que tienen aquí en la exhibición y se ven algunos amplificadores cajas amplificadas set de medios en la descripción de este vídeo les vamos a dejar un link por si alguien quiere conocer más sobre estos productos no se ven nada mal estos productos chéquense la estructura de la canasta los imanes se ven muy grandes en el diseño de ahí de este subwoofer de la marca Scandal por aquellos dos amplificadores amigos esto es algo de lo que nos estamos encontrando en Cajoma Expo busquenlos como New Dynamic y Scandal ahí está la página de internet por favor si les gusta este vídeo ayúdennos a compartir en sus redes sociales para llegar a más gente